Un debate ya en el ámbito nacional, que los docentes han iniciado, se habla de un 40-45% como piso. Bueno, ¿qué pasa en Córdoba? Ayer hubo una importante reunión de los referentes del WPC con el gobierno provincial. Está en línea con nosotros Cecilia Palacios, que es la titular del WPC aquí en la zona. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo te va? Dalma y Nicolás te saludan. ¿Qué tal? Buen día Dalma y Nicolás. Muy buenos días. ¿Cómo se conocen? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué se puede decir de este primer acercamiento, aproximación? Bien, como bien decías vos, ya está para votar, que se va a votar justamente el día de hoy. Hoy es el Congreso de CETIERA, la paritaria nacional, donde estableció un aumento del 45,5% hasta septiembre. Y nosotros, para hacer un poquito de memoria, nosotros en la provincia de Córdoba, en noviembre del año pasado, veníamos pidiendo la apertura de la mesa de negociación para pedir un adelanto de los aumentos que teníamos. El de noviembre y el último, que fue de enero, del 5,5%. Obviamente aquí no tuvimos respuesta y en diciembre, en la asamblea departamental, la última asamblea departamental, el máximo órgano de resolución del WPC, se estableció la necesidad de poner en claro que para esta próxima paritaria teníamos que tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo que habíamos tenido y por sobre todo el aumento previsto para este año, de acuerdo a lo que establecía el Banco Central de lo que iba a ser la inflación, las expectativas de mercado. Y bueno, se conformó un aumento del 60%, teniendo en cuenta los puntos que habíamos perdido el año pasado y lo que se estipulaba para este año. Esto es lo que a fines de enero y febrero, que bueno, salió también en todas las prensas, que salió nuestro Secretario General manifestando de cuál sería el monto aproximado que teníamos que cobrar los docentes. O sea que, se decirle perdón, ¿ustedes van con este número del 60%? Nosotros es el número que no hemos puesto como meta, digamos, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir, tuvimos una pérdida del poder adquisitivo, sí, nosotros terminamos con una paritaria del 45,5% y la inflación fue del 50%. Entonces tuvimos una pérdida de 4,5 puntos, más o menos, porque aparte del 45,5%, también no nos olvidemos que nosotros cobramos el FONIC. Por eso estamos siempre tan expectativos de la paritaria nacional, que es la que de cierta manera pone el piso, da como alineamientos generales de lo que debe ser la paritaria, algo tan importante para nosotros los educadores. Eso fue, esto es, digamos, la meta que nosotros tenemos, ¿sí? La pérdida del poder adquisitivo y un porcentaje este año para poder ganar la inflación, para no poder perder como perdimos el año pasado. La provincia de Córdoba, como bien dijiste vos, en el día de ayer, bajó no solamente a nuestro secretario general, sino a todos los gremios estatales, el porcentaje que tiene estipulado para la provincia de Córdoba. Un 15% en febrero, un 5% en abril y un 10% en julio. Es decir, un 30% para la mitad del año. Un 30% para la mitad del año. También todo esto impacta en todo el escalafón, en todo el escalafón docente, en todo, es sobre todos los ítems remunerativos. Y ha quedado todavía en la mesa de discusión, porque nosotros tenemos un grave problema, lo hemos dicho, hemos dicho que tenemos la peor jubilación docente del país, el diferimiento que están teniendo nuestros queridos jubilados. No nos olvidemos que los aumentos nuestros ellos los cobran dos meses posteriores. Así que está planteado y se sigue discutiendo el tema del fin del diferimiento. También se suma un pago de una compensación a los jubilados. Esto hay que explicarlo. Nosotros tenemos una bonificación complementaria cuando somos docentes por los cargos que tenemos. Si tenés un cargo o si tenés dos cargos, los jubilados cobran un porcentaje, un 82 del 89 de ese cargo, del primer cargo, y si tuvieron dos cargos durante toda esa carrera docente, se lo perdieron. Entonces, bueno, también se ha puesto la necesidad del pago de esta compensación, que es de la bonificación complementaria. El pago de un transporte y, bueno, otras cosas más, el pago de transporte de las DAI, la titularización de jornadas extendidas, y el pago y la provisión de los elementos satinizantes que, bueno, por el tema de la pandemia, el Estado debe garantizarlo. Cecilia, nos quedamos atentos a esto, por supuesto, porque es fundamental. Por el momento, te lo pregunto, ya sé que es muy difícil hacer previsiones, pero por el momento, digo, el inicio de clases está garantizado, no hay alguna protesta en ciernes, digamos, alguna medida de fuerza. No, no, a ver, esto también, muy buena tu pregunta. Nosotros, a ver, ha estado claro de todo lo que ha necesitado y necesita la sociedad de que los chicos volvieran de clase, ¿sí? Está dicho y sostenido por todos los estamentos, por todos los gobiernos, tanto provincial como nacional, y todos los actores consideramos necesario la vuelta a clase, que los estudiantes estén en las escuelas. El 2 está garantizado porque el 2 no va a haber una medida de fuerza. Pero nosotros, a partir del 3, empezamos a activar los mecanismos de consulta, donde los compañeros van a decidir sobre esta propuesta, que de lo que nosotros habíamos proyectado para 60 durante todo el año, el gobierno está tirando un 30% para julio. Veremos qué deciden los compañeros en cada una de las escuelas. El miércoles se activan los mecanismos de consulta, y seguramente después de la asamblea departamental, que va a ser el 10 de marzo, ya tendremos definiciones si aceptamos la propuesta o iremos a medidas de fuerza. Esto lo van a decidir cada uno de los compañeros en cada una de las instituciones educativas. Cecilia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, gracias.